Gracias. Bueno, pues, primero que nada, agradecerles a todos el que hayan llegado hasta el día de hoy con estos eventos. Ha sido una semana muy intensa, como les decíamos en la semana. Estuvimos trabajando por el Internet, promoviendo que este esfuerzo que hacemos ayude a mantener un Internet más estable, más seguro, más resiliente. En un segundo, veo por ahí algunos mensajes. Ahí está. Bien. Lo que tuvimos en esta semana, pues, decíamos, es tutoriales el lunes. Tuvimos tutoriales también el día de ayer, jueves, y el que recién culminó hoy con el área de servicios sobre los servicios que tenemos en Milacnic. Tuvimos el foro público de políticas, en donde se discutieron tres propuestas con un formato novedoso, como lo habíamos hecho en los 32 eventos anteriores, con un muy buen nivel de participación. El foro técnico, con nueve presentaciones técnicas. Y la sesión informativa institucional, con los reportes diversos, tanto a los asociados como a la comunidad ampliada de Milacnic, la parte de actividades y, obviamente, la parte de finanzas. Asimismo, por invitación, hay unas sesiones LACCESIR todavía programadas, con lo que, bueno, fue una semana muy intensa con el mismo espíritu de los eventos que hacemos presencialmente. Hicimos también el anuncio a los ganadores del reto IPv6 y el llamado abierto a la convocatoria, pues, a proyectos para el programa FRIDA y para el proyecto Más Raíces, que espero muchos de ustedes se animen a participar o a buscar esos patrocinios o esas participaciones. Tuvimos, como les decía, una participación muy intensa de todos ustedes en los diferentes eventos, tanto tutoriales como sesiones. Queremos darles las gracias por intentar, junto con nosotros, este formato novedoso en el sentido de que siempre lo veníamos haciendo de manera presencial, pero, obviamente, más que probado en estas comunidades, porque eventos como los webinars, como la venida de capacitación en línea, nos ayudaron, pues, a dar pasos firmes en la preparación de este evento. Sin embargo, parece simple hacer un evento en línea, pero requiere de mucha coordinación también. No es solamente hacer un webinar, lanzar un Zoom y ya estamos todos conectados. Requiere de mucha coordinación y, bueno, queremos agradecer a todos los ponentes y a los autores de las políticas por su disposición para ajustarse a este formato. A los instructores de los tutoriales también para estar presentes y adaptarse también a este formato. moderadores del proceso de desarrollo de políticas también, con quien tuvimos un muy buen nivel de coordinación, pues, para llevar a cabo el evento y el foro. El Comité del Foro Técnico de la ACNIC, por la evaluación de trabajos de manera extraordinaria, porque, pues, requería de habilidades distintas, pues, quien tuviera la disposición para presentarlo y no solamente quien podía presentarlo presencialmente. Al Comité del Reto IPv6, al Equipo de Respuesta de Incidentes, pues, también por su disposición para ajustarse. Al servicio de transcripción, a los participantes y, por supuesto, al staff, que trabajó de manera incansable desde que nos empezaron a presentar estos acontecimientos, para hacer el fade-off del evento presencial y empezar a coordinar el evento virtual. Fue, como les decía, un trabajo muy intenso, pero creemos que han sido, hemos tenido muy buenos resultados. Tuvimos 1.600 participantes registrados, todo un récord, y de ellos 1.135 participaron de nuestros eventos a lo largo de la semana. Por cada sesión, en los tutoriales de IPv6, el primer día, tuvimos cerca de 529 participantes únicos. Muy buen nivel de participación. Me parece que no hemos tenido un tutorial presencial con este nivel de participación. Al momento de máxima participación, fueron 327. La sesión informativa tuvo alrededor de 533 participantes únicos. Ese mismo día, pero más tarde, el Foro de Política estuvo, bueno, no lo tengo aquí registrado, pero ahorita ustedes lo pueden ver en las gráficas. Las consultas al stand, que organizamos un stand virtual para cualquier duda, cualquier inquietud respecto a los servicios de LACNIC, que organizamos, coordinó más de 60, perdón, más de 30 reuniones y más de 60 consultas al stand virtual. Lo que encontramos en la participación por país, por ejemplo, fue esta distribución, que también para nosotros es interesante, pues vimos que este formato virtual de alguna forma ecualiza la participación por países. Por supuesto, cuando vemos a un país, a alguna ciudad de la región, hay muchos participantes de ese lugar y sobrepasa por mucho la participación del resto de los países. Es normal. En este caso, dado que estamos en este formato, tuvimos una participación mucho más equitativa entre los diferentes países. Si lo vemos, la participación por días, podemos ver estas gráficas. El primer día del tutorial de redes, con algunos picos, pero se mantuvo durante todo el tutorial. El segundo día, con las sesiones de información asociados y a la comunidad, también se mantuvieron muy estables durante las sesiones. La parte central gris es cuando hubo intermedios para el almuerzo, que obviamente solamente coincidía el almuerzo para algunos cuantos, pero nos da una idea de que la participación se mantuvo bastante estable durante los cuatro primeros días. Ya les comunicaremos cómo fue este último día. Y pues bueno, con eso son las estadísticas. No nos resta más que agradecerles por este esfuerzo, por este experimento. Nos quedan muchas lecciones por aprender, por entender algunas lecciones aprendidas que las tenemos ya registradas, pero algunos otros aspectos todavía tendremos que irlos puliendo, ya sea para futuros eventos, tanto en línea como presenciales. Los esperamos, los esperamos en octubre, los esperamos en unos meses para nuestro evento LACNIC 34. Esperamos que toda esta situación de la pandemia nos permita vernos físicamente y compartir algunos minutos, el espacio, el tiempo y poder seguir construyendo esta vibrante comunidad. Muchas gracias a todos por participar. Nos vemos pronto y quedamos siempre en comunicación. Muchas gracias. Gracias. Gracias.